Hola, padres. Soy Grisel González, décana de instrucción aquí en la Escuela Intermedia Lucio. Esperemos que esta presentación de bienvenida les sea pertinente. Administración de la Escuela. Director, Mr. Chester Arizmendi. Décana de instrucción, Ms. Grisel González. Subdirectora, Ms. Celeste Pasco. Subdirector, Mr. Joe Guzmán. Consejeras de la Escuela Lucio. En sexto grado, Ms. Roxana Vieira. Séptimo grado, Ms. Ana Gutiérrez. Octavo grado, Ms. Linda García. Y nuestro consejero de alto riesgo, Mr. Anduiza. Oficial, Marco Zámano. Es nuestro policía de BISD. Queremos comenzar dándoles la bienvenida al nuevo año escolar 2020-2021. Nuestras vidas en todo el mundo han cambiado drásticamente. La nueva normalidad aún se está asentando. Queremos asegurarles a cada uno de nuestros miembros de la comunidad de Lucio que implementaremos las expectativas de seguridad más altas y más allá de COVID-19, ya que ofrecemos un excelente programa curricular virtual y de cara a cara. Este es un momento crucial. Más que nunca necesitamos el apoyo de nuestros padres. Asegúrese de que su hijo se presente a su clase virtual o en línea todos los días y a tiempo. Supervise su progreso y si tiene alguna inquietud, comuníquese con sus maestros. Asegúrese de que completen todas las tareas y proyectos. Los estudiantes serán responsables de su propio éxito en cada clase. No queremos que ningún estudiante se quede atrás. Su apoyo es importante. Tendremos un equipo listo para llamar a los padres cuyos hijos no asistan a clase o lleguen tarde. Si se mantiene en comunicación con la escuela y los maestros y se asegura de que su hijo siempre se presente a clase y complete sus tareas, estas llamadas telefónicas no se realizarán. Contacto de información para las consejeras está disponible en esta presentación. Todas las normas de Lucio Meroscú son estrictamente aplicadas. El manual de normas de Lucio Meroscú es suplemento al Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar. Que nombra todas las normas del distrito y la escuela. Aquí se incluyen algunas reglas específicas para proveer clarificación y expectativas de estas ya mencionadas normas. Le invitamos a que nos llame si tiene alguna pregunta. De antemano, agradecemos su apoyo. Celulares y todo dispositivo electrónico. No son permitidos durante ningún momento del día escolar. Si un celular o dispositivo electrónico está en posesión del estudiante, será confiscado y entregado a la oficina del director para que el padre del alumno pase a levantar lo que se haya confiscado. Audífonos tampoco son permitidos y están sujetos a las mismas reglas que los celulares. Dispositivos para el aprendizaje virtual. Se les sugiere a los estudiantes a utilizar su propio electrónico. Sin embargo, si su hijo necesita de uno, complete la encuesta que se encuentra en el sitio web de BISD o Lucio y en nuestra página de Facebook de la escuela. Los padres serán responsables de los dispositivos electrónicos, así que cuídalos muy bien. Por favor, revise nuestras fechas de recogida y los horarios de nivel por grado. Puntos de acceso. Si necesita un punto de acceso para servicios Wi-Fi, asegúrese de comunicarse con la oficina para que podamos ayudarlo a obtener acceso. Estos son muy limitados y solo serán uno por familia de BISD. Las líneas de ayuda están diseñadas para brindarle apoyo técnico y no son para apoyo académico. BISD tiene una línea directa de tecnología. Puede comunicarse con ellos al 956-554-4775 de 8 a 5 p.m. Lucio Middle School también tiene una línea de ayuda. Puede enviarnos un correo electrónico a luciomereldschool2020.com o llamar a nuestra línea directa de ayuda que está por determinarse. Vestimenta adecuada. Todos los estudiantes deben usar la vestimenta adecuada durante el tiempo de clase virtual. Se prohíbe el uso de pijamas o cualquier vestimenta no aceptable. Consulte el manual de BISD. Por el momento durante la instrucción virtual, no se requerirá que los estudiantes de Lucio usen uniforme. Sin embargo, si la vestimenta del estudiante se convierte en un problema, se les puede indicar a los estudiantes que usen su vestimenta de uniforme. Es muy recomendable que compren las camisetas escolares de su hijo ahora. Código de vestimenta. Violaciones de las reglas de vestimenta son una distracción durante el día educativo. A los estudiantes que estén en violación de las reglas de vestimenta, se les pedirá que llamen a casa para que les traigan un cambio de ropa o serán puestos en el salón de ISS temporalmente. Junto con las reglas del distrito escolar, todos los alumnos deben seguir estrictamente las reglas de vestimenta de la escuela. Sexto grado usará una camiseta polo sólida color naranja. Séptimo grado usará una camisa polo sólida verde oscura. Y octavo grado una camiseta polo sólida color negro. Camisetas no son permitidas. Todos los jueves es día colegial. En este día, los alumnos pueden usar una camiseta o polo de su universidad o colegio favorito. No se permite camisetas de las high schools. Todos los viernes son de orgullo escolar. Los estudiantes pueden usar una camiseta con el logo de Lucio de un club o organización de la escuela o de la escuela López Early College High School. Los pantalones que están permitidos son los pantalones de mezclilla negro, azul y khaki. Los pantalones no pueden estar rotos y tampoco se permite el uso de pantalones flojos o caídos, ni pueden estar enrollados de las piernas. Chaquetas y chamarras pueden ser usadas y deben usarse con el cierre abierto por la seguridad del estudiante. No se permite usar chaquetas o chamarras con capuche o sin cierre. Hoodies y los pullovers. Solamente hice la temperatura pronosticada es de 55 grados Fahrenheit todo el día escolar. Perforaciones del oído son permitidas en las estudiantes femeninas solamente y es limitado a un solo arete por oído. Ningún otro tipo de perforación es permitida. Color de cabello del estudiante debe de ser de su color natural. Líneas de diseño en el cabello no son permitidas. Cualquier otro estilo o color de pelo fuera de estos parámetros tendrá que ser aprobados por administración. Mantener manos en su propia persona. Padres, por favor tengan una conversación con su hijo de mantener sus manos en su persona. Normalmente los problemas empiezan cuando un estudiante toca, empuja, etc. a uno de sus compañeros. Por favor motive a su hijo o hija a reportar cualquier situación al personal de la escuela. Consejero, maestro, administrador. Mochilas, útiles, escolares. Los estudiantes necesitan venir a clase preparados. Por favor asegúrese de que su hijo o hija venga preparado todos los días con sus útiles escolares. Mínimo con un cuaderno y lápiz o pluma es requerido diariamente. Si el alumno llega a la escuela sin sus útiles, se les llamará a los padres o el guardián para que vengan a traer al estudiante los útiles necesarios. Logro académico. Animamos a todos los padres que se registren en Home Access Center, centro de acceso en casa. Pueden llamar a la oficina de la escuela para llenar las formas necesarias. Necesitará su licencia de manejo o su identificación del estado. Por favor tome tiempo para revisar el progreso de su hijo o hija. Se espera de todos los estudiantes que tomen responsabilidad de su trabajo en clase, tareas, proyectos y exámenes. Los padres pueden hacer citas con los maestros para estar al tanto del progreso de su hijo. Es necesario que primero tengan junta con el maestro cuando tengan preguntas sobre el avance académico o comportamiento de su hijo o hija. Si tiene alguna preocupación académica, hay que seguir un diagramo de flujo. Paso número uno, junta del maestro con estudiante y padres. Paso número dos, junta del maestro con estudiante, padres y la décana de instrucción o el subdirector. Paso número tres, junta del maestro con estudiante, padres y el director de la escuela, Mr. Arismendi. Si tiene alguna preocupación de comportamiento del estudiante que tenga que ver con otra situación, también hay que seguir tres pasos. Paso número uno, junta del maestro con estudiante y padres. Paso número dos, junta del maestro con estudiante, padres y subdirector. Y paso número tres, junta del maestro con estudiante, padres y el director de la escuela, Mr. Arismendi. Tutorías. Los estudiantes que tengan un promedio de 76% o menos, se espera de ellos que asistan a tutorías después de escuela o las tutorías de los sábados. Los estudiantes que reprueben alguna de las seis semanas o no pasen sus exámenes de benchmark serán puestos en periodo de prueba académica y tendrán que asistir tutorías o homework help. El periodo de prueba académica está sujeta a las reglas de UIL, lo cual no permite que ningún estudiante participe en ninguna actividad después de escuela. El estudiante también puede ser sacado de su clase lectiva para asistir a un laboratorio de ayuda académica extra. Las tutorías después de escuela y los sábados serán anunciados por los maestros, nuestra página de Facebook y la página de web de la escuela. Todos los días en la Escuela Lucio se promueven características de buen carácter. Estas características son responsabilidad, bondadoso, confiable, respeto, ciudadanía y justicia. Se espera que todos los estudiantes integren estas características en su vida diaria. Con la idea de preparar a los estudiantes para la secundaria, todos los estudiantes son responsables por sus acciones y se espera que tomen las mejores decisiones todo el tiempo. Procedimientos de tráfico y estacionamiento. En consideración de otros padres y choferes, por favor avance hacia el frente de la línea y siga las direcciones del personal dirigiendo el tráfico. Los celulares no se deben usar en zona escolar. La policía de BISD estará dando multas por dichas violaciones. No se permite estacionarse en área de enfrente, área marcada en rojo, Fire Lane. Vehículos que violen las reglas están sujetos a multas de la policía. Por favor, utilice el área no reservada para estacionarse en frente de la escuela. Asistencia. Todos los estudiantes deben estar presentes todos los días y a tiempo. Las clases empiezan a las 7.40 am. Los estudiantes que lleguen tarde o tarde durante el día a otras clases recibirán castigo durante la comida. En la escuela Lucio promovemos responsabilidad. Los estudiantes están aprendiendo responsabilidad al asistir a clase todos los días y llegar a tiempo. Estudiantes con ausencias o tardanzas excesivas, más de tres, estarán en peligro de ser puestos en un contrato de asistencia. Junta de padres con el director de la escuela y consejero o ser referido a la corte del absentismo escolar. Estudiantes con ausencias excesivas también están en riesgo de perder crédito en todas sus clases. Si su hijo o hija está ausente, por favor traiga una excusa médica a la oficina el siguiente día para que entren a clases. El estudiante no podrá entrar a clases sin un permiso de entrada a clase debido a su ausencia. Tarde a clases. Los estudiantes tienen tres minutos para llegar a su siguiente clase. Los estudiantes no deben perder tiempo, tomar la ruta más larga o encaminar a otro estudiante a clase. Los estudiantes que lleguen tarde a clase serán castigados durante la comida. Estudiantes que lleguen tarde crónicamente están sujetos a informe de infracción disciplinaria o puestos en ISS. Permiso para salir de clase. Cualquier estudiante que salga de clase necesitará tener un permiso aprobado para salir de su clase. Estudiantes que no tengan dicho permiso están sujetos a acción disciplinaria por no estar en clase. Por lo regular y para seguridad, los estudiantes, permisos para ir al baño no se permiten durante los primeros o los últimos 10 minutos de la clase, excepto en emergencias. Los estudiantes tendrán que firmar cuando salen y entran. Los estudiantes que abusen este permiso estarán sujetos a acción disciplinaria. Esto incluye el uso excesivo todos los días y durante el día. Bullying o intimidación. La Escuela Lucio es un ambiente libre de intimidación. En caso que un estudiante esté siendo acosado verbal o físicamente, deben inmediatamente reportar incidente a un maestro, consejero o administrador. Si el estudiante siente, nadie me escucha, es importante que se reporten directamente con el director Arismendi. Los estudiantes que sean los que acosan están sujetos a que se les pongan cargos con la policía del distrito escolar. De acuerdo con las normas sobre el bullying de distrito escolar, el siguiente ejemplo provee aclaración de dicho acto. Peleas. Cero tolerancia en peleas. Incluye empujones. Estudiantes que participen en peleas físicas están sujetos a consecuencias disciplinarias que traerán como resultado ser puestos por un periodo largo en la escuela alternativa del distrito BAC. También los alumnos que peleen recibirán cargos del departamento de policía por conducta desordenada. Estudiantes que estén siendo presionados para pelear deben alejarse y reportarlo inmediatamente. Informe por mal comportamiento. Todos los estudiantes son responsables por sus acciones y siempre deben seguir las normas y reglas de la escuela Lucio. Los estudiantes que reciben tres informes disciplinarios serán notificados que estarán en riesgo de ser puestos en la escuela alternativa del distrito BAC. En el quinto informe disciplinario, el estudiante será llamado a una audiencia para ser puesto en BAC. Algunas infracciones automáticamente ameritan tener la audiencia o ser puestos en BAC. Dejar y recoger estudiantes. Es importante para la seguridad y supervisión del estudiante que no se deje en la escuela antes de las 6.45 a.m. No deje a sus hijos desatenidos en el portón o la puerta de la escuela. La hora de salida es a las 2.50. Todos los estudiantes deben ser levantados para las 3.05 p.m., regla de 15 minutos. Los estudiantes que participan en actividades después de escuela deben permanecer en su área designada. En cuanto termine la actividad, deberán ser levantados durante la regla de 15 minutos. No se permite a los estudiantes que estén merodeando dentro o afuera de la escuela. Eso incluye dentro de 500 metros de la escuela. El director practica una póliza de puerta abierta. Aunque es más conveniente llamar para hacer una cita, el director siempre está disponible para hablar con estudiantes, padres o guardianes. En cualquier momento que tenga una pregunta, por favor no dude en llamar a la oficina para hacer una cita o simplemente pase por la escuela. Como siempre, la seguridad de su hijo, los visitantes y todo el personal es de suma importancia. Cualquier persona con síntomas de COVID-19 no puede visitar la escuela. Llame a nuestra oficina principal para sus preguntas. Al visitar, todos deben usar una máscara y mantener la distancia social en todo momento. Todos están sujetos al interrogatorio COVID-19 y a un control de temperatura. Hay desinfectante de manos disponible en la entrada principal, la oficina y los pasillos. Nuestros increíbles conserjes han desinfectado y continuarán desinfectando todas las áreas a largo del día con nuestra máquina Clorox de alta tecnología. Para distribuir artículos de manera segura y eficiente, ofreceremos los siguientes días y horarios específicos. Siga este horario que se llevará a cabo en la parte trasera de la escuela. Lunes 17 de agosto de 8 y media a 11 y media a M para sexto grado y de 1 a 4 PM para el séptimo grado. Martes 18 de agosto de 8 y media a 11 y media a M para octavo grado y luego de 1 a 6 de la tarde para todos los niveles de grado. Viernes 21 de agosto de 9 a 11 a M y de 1 a 3 de la tarde todos los niveles de grado. Los padres conducirán por las estaciones para recoger sus artículos. Si un artículo no es necesario, puede pasar a la siguiente estación. Siga las instrucciones del personal de la escuela. Se requieren máscaras. Aquellos sin máscaras no podrán recoger artículos. Solamente los estudiantes de Lucio registrados pueden recoger artículos en la acera. Se requiere el número de identificación de estudiante de su hijo. En la primera estación, recogeré útiles. Estación número 2, libros. Solo para estudiantes sin servicio de internet. Estación 3, pedido de dispositivo electrónico anticipado por medio de la encuesta. Estación 4, horario de clases. Estación 5, venta de uniformes. Estación 6, anuarios pedidos anticipados. Y por último, estación 7, dispositivos electrónicos que no fueron pedidos de antemano. No se completó la encuesta. Expectativas. Se espera que cada estudiante de la escuela secundaria Lucio participe en una actividad extracurricular. Estas incluyen deportes, banda, coro, baile, animadoras, consejo estudiantil, ajedrez, arte, piano, violín y clases del siglo XXI. Los horarios de sexto, siete y ocho grados serán disponibles con más detalle en esta presentación. Los horarios de los estudiantes estarán disponibles durante la recogida de materiales. Todos los horarios son tentativos y es muy probable que cambien. Si tiene alguna inquietud con respeto a la programación, se le recomienda que se comunique con su consejero asignado. Los cambios de horario no se llevarán a cabo hasta que todas las clases hayan sido equilibradas y todos los estudiantes hayan sido contabilizados. Estén atentos para recibir un anuncio sobre los cambios de horario. El consejero y el maestro asignado de salón de clases tentativo serán anunciados por el consejero o el maestro del salón principal asignado. La comida. Durante la instrucción virtual, FNS proporcionará la comida al estudiante en las escuelas primarias asignadas. Consulte el anuncio de BISD FNS. Cuando los estudiantes regresen a clases en la escuela, la comida se proporcionará aquí en la Escuela Lucio. Tenemos una página de Facebook. Asegúrese de presionar Like en nuestra página. Nos puede encontrar como Senator Eddie A. Lucio Jr. Middle School. Fotos y anuncios aparecen en la página para mantenerlos informados. Por favor, asegúrese que su número de teléfono esté correcto en la oficina de la escuela para que se pueda recibir mensajes especiales conforme sea necesario. Les agradecemos su apoyo en crear un ambiente seguro donde nuestros alumnos puedan aprender todos los días y que se conviertan en los líderes de mañana con un carácter ejemplar. Muchísimas gracias.